Esta tarde el camarógrafo de televisión Tadashi Itomura fue hallado por la policía en una bodega en la cuadra 12, la avenida República de Chile, en Santa Beatriz, luego de estar cinco días desaparecido. En horas de la noche, sus familiares y amigos lo llevaron a la sede de medicina legal para los exámenes correspondientes. Las circunstancias de su extraña desaparición aún son materia de investigación policial. Desde Panamericana Televisión saludamos su aparición y estaremos al tanto de las investigaciones sobre este caso.